Hola, sean bienvenidos a un nuevo video. ¿Qué pasará con tu organismo si empiezas a comer dos clavos de olor por día? ¡Comencemos! Los clavos de olor son un capullo de una flor rosada, seca y fragante que proviene de un árbol de hoja perenne originario de Indonesia. Es una de las especies más escogidas y usadas en el mundo. Además del sabor dulce que les dan a los platos, a los que son agregados, los clavos son muy conocidos por sus propiedades medicinales. Hoy te vamos a comentar qué es lo que sucede si comes dos clavos diarios. Ayudan a tratar los problemas digestivos. Los clavos se pueden usar como un remedio para los problemas digestivos, ya que aumentan la secreción de enzimas. También reproducen los gases y las náuseas. Sin mencionar que los clavos están llenos de fibra, lo que promueve la salud digestiva y ayuda a prevenir el estreñimiento. La mejor manera de tratar estos problemas con los clavos es consumirlos en polvo o tostados con miel. Pueden aliviar los dolores de muela. Esta especie tiene propiedades anestésicas locales. Si tienes dolor de muelas, mantén un clavo encima del diente fastidioso para eliminar molestia hasta que puedas acudir al dentista. Contribuyen a un hígado sano. El hígado es el encargado de desintoxicar nuestros cuerpos y metabolizar los medicamentos que tomamos. El eugenol presente en el aceite de clavo mejora la función hepática. Ayudan a reducir el dolor y la inflamación del cuerpo. El eugenol también le da a los clavos sus propiedades analgésicas y antiinflamatorias. Una forma de aprovechar esto es usar esta especie como un remedio para el dolor de cabeza. Puedes hacerlo de dos maneras. Ingiérelo o úsala de forma tópica. Si prefieres consumirla, puedes mezclar polvo de clavo de olor y sal de roca en un vaso con leche y beberlo para aliviar el dolor de cabeza. Si quieres ir por la ruta tópica, puedes remojar los clavos con aceite de coco y masajear tus sienes para sentir alivio. Son buenos para tus huesos y articulaciones. Los clavos tienen ciertos elementos como flavonoides, manganeso y eugenol que promueven la salud de los huesos y las articulaciones. Estas sustancias aumentan la densidad ósea, están involucradas en la creación de tejido óseo y transportan minerales saludables a nuestros huesos. Son antibacterianos. Un estudio realizado en la Universidad de Buenos Aires puso a los clavos a prueba contra algunas bacterias bastante serias como la E. coli y la estafilococo. La investigación mostró que el aceite del clavo de olor fue eficaz para eliminar estas bacterias. Hasta hay una receta para un enjuague bucal a base de hierbas hecho con aceite de árbol de té, clavos y albahaca. Están llenos de antioxidantes. Los clavos de olor son la fuente dietética de polifenoles número uno y más potente. Los polifenoles son básicamente productos químicos que absorbemos al comer plantas y hacen cosas muy buenas para nuestro cuerpo. Como disminuir el colesterol y la presión arterial, mejorar la función y flexibilidad de las arterias e incrementar la longevidad. Pueden ayudar a regular el azúcar en la sangre. El clavo de olor es ideal para las personas con problemas de azúcar en la sangre, como la diabetes, porque actúa como insulina dentro del cuerpo. Ayuda a exportar el exceso de azúcar de la sangre a las células del cuerpo, devolviendo el equilibrio a los niveles de ese producto. Los clavos contienen vitamina K, la cual es esencial para promover coagulación sanguínea saludable. Esto es especialmente beneficioso para aquellos que tienen problemas con el sangrado excesivo debido a una deficiencia de vitamina K. Solo ten en cuenta que esta puede reaccionar mal con medicamentos que se supone que disminuyen la coagulación de la sangre. Hablar con tu médico es necesario antes de comenzar a incorporar más vitamina K en tu dieta. ¿Sueles utilizar clavos de olor en tu comida? ¿Conocías sus beneficios? Cuéntanos en la sección de comentarios. Hasta acá el video de hoy. Si te gustó, regálanos un like, comparte y suscríbete.